Y seguimos acá en nuestros micros de cocina con Ibi Cosio. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ibi? Todo bien. Vamos a ver. Hoy vamos a hacer un hummus de garbanzos con remolacha para darle un poco de color y como para acompañar el picoteo del fin de semana. Así que aquí ya tenemos cortadas unas verduritas, tenemos pepino, zanahoria y apio. Y acá tenemos el garbanzo que lo hemos dejado en remojo toda la noche. Lo hemos cocinado hasta que queda bien tiernito, una hora aproximadamente. Ponemos sal. Si están apurados pueden usar la lata que viene en el súper. Ponemos, aquí tenemos ajo en polvo. Esto ya el condimento es a gusto de cada uno. Ponemos un poco de aceite. Vamos a agregar agua. Lo que se usa generalmente es el agua de la cocción. Así que nunca la descartamos, la conservamos porque eso también le da más cremosidad. Ponemos un poquito de jugo de limón. Está saliendo un olor rico, te digo. Ponemos ahí un poquito de jugo de limón. Y lo que tenemos que hacer ahora es procesar hasta que vamos obteniendo una pasta. Cuando entre. Estaríamos teniendo problemitas técnicos. Ahí. Ahí estamos. Cualquier cosa sacamos esto y vamos agregando agua. Mientras tanto cerramos para no salpicar las remolachas. Y ya se va haciendo la pasta. Abrimos. Mirá, ya va tomando colorcito. Siempre nos ayudamos con una espátula para ir bajando un poco. Así toda la preparación queda bien procesada. Vamos a dejar esto aquí. Un poquito más de agua ahí. Vamos a poner un poquitito más. Como te digo siempre es preferible conservar el agua de cocción para darle. Además ya tiene el sabor del garbanzo. Es súper fácil de hacer. Lo podemos hacer también saborizado con las hojas del puerro, con zanahoria. También se puede poner cebolla. O lo dejamos así tradicional. Por ahí también para ir variando. Claro. Y lo que sí tenemos que ir haciendo es cortar la procesadora para no, digamos, exigirla. Entonces vamos haciendo de alto quesitos. Ya casi estamos. Nos falta mucho. Y podemos hacer también de varios sabores. Preparamos el garbanzo solo y después le vamos agregando el puré de diferentes verduras. En este caso las remolachas las cociné un ratito en el microondas para que esté más tierna. Y listo. El aceite común o de oliva, digamos, todo depende de lo que quieras saborizar. También se le puede poner tajine, pero yo no le coloco. Y ya casi, casi, casi estamos. Esto, digamos, es muy personal cómo lo saborizan. Y también, por ejemplo, si lo hacemos con el garbanzo a temperaturas recién sacadito del agua hervida, es mucho más fácil procesarlo, está mucho más tierno. Ya cuando queda frío, ya se pone un poquito más duro. O sea, hay que hacerlo en el acto. Lo ideal, sí. Bueno, ya estamos. Estamos listos para la picadita. Y ahora lo que hacemos es... Venimos a nuestra tabla. Ya estoy con hambre. Y sí, además el perfume que tiene, súper tentado. Y ahí estamos. Vamos a correr esto. Y acá también tenemos el garbanzo, que es proteína vegetal. También. Así que... Tenemos mucha proteína. Bien, completa. Y así nos quedaría la picadita para el fin de semana. Acompañamos con esto. Y ahí estamos. Y listo. Sí. Bueno, y vamos a seguir acá aprendiendo todo lo que tenga que ver con cocina, cocina práctica. La verdad que todo lo que vimos en nuestros cuatro micros son fáciles de hacer, prácticos. Cualquier yo, que no tengo senero de cocina, ya me puedo animar a hacer. Así que bueno, te invitamos a que compartas estos videos si te gusta. Ya sabes, puedes suscribirte al canal y dale like. Te esperamos en nuestro próximo encuentro acá con Ibi Cosi. Muchas gracias por estar ahí. Adiós. Adiós.